Ya no sé cuánto del año, aquí te lo escribí en alguna parte y ya te hice el cálculo Me estoy vistiendo Con mi primera capa que ya no las abandono nunca Estaba viendo Dicen que no hay que ponerse jeans con jeans ¿Quién dijo eso? ¿A quién se le ocurrió tamaña... ¿Qué? Rareza No sé, no sé si se ve tan bien Pero de que me cubre la espaldita, me cubre la espalda Lo otro que quiero también es comprarme una chaqueta sin manga De esas que son como calentitas pero que te cubren la espalda Ah, como la que tiene el mati eso Eh, como la que tiene el mati Sí Y yo estoy lista ya, miren, aquí tengo las llaves La tarjeta, Marce Mi tarjeta la tenés tú Claro, como esa Cualquiera de las que tiene porque tiene varias Y estoy con un jeans de jeans, miren Que es más alto de tiros Pero más feo el calce ¿Cachai? Que el calce feo es como... Como decir que no... El otro te queda más arribita aquí, metidito, bonito ¿Cachai? Por eso hace que se vea más regio el otro Y este es de dos colores Pero no sé si se gacha Más oscuro, más claro Estoy ficando jean, jean, jean ¿Qué tanta cuestión? Ya, tengo que ir a una cuestión que me llamaron Para ver qué onda Y tengo que ir a D-Mails Ya Aquí llevo mi tarjetita VIP ¿Qué más me falta? Mi teléfono... ¡Ey! Que tengo teléfono ahora Para poder trabajar Que se me hace el que me... Estoy complicada con... Ya, genial, gracias ¿Qué? Ah, tengo una chica que necesita que le vea en aguas Sí, 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 esa es la dirección ¿Qué? 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 ¿Comunicamos a usted que el artículo... Ha sido inscrito en el registro electoral? ¿La Ana? ¿Qué? En consecuencia, de acuerdo a la información recibida Es su inscrito electoral A la estación central Recomendado ingresar a nuestro sitio web Para revisar su domicilio Y modificarla más tarde El 8 de junio Ah, ya, pues hay que ponerle Para que tenga mismo domicilio Que no se cae Ya, eso A copa ya me tengo que ir a D-Mails A preguntar una cuestión rara Voy a llevar el cargador portátil Por si acaso Aunque ahora creo que me falte la pila Porque como estoy grabando con este Y trabajando con este otro Y esta otra Ya, pero hoy día no vamos a andar con... Con nada Con... Nada Ni con chaquetas grandes Ni con nada Amor El... A ver Tengo que comprar unos pantalones Columbia Unos calcetines No es mucho lo que hay que comprar Así que me voy a llevar el carro ¿El carro? ¿Está aquí? ¿O no llevo carro? ¿O pura bolsa? Voy a llevar pura bolsa Sí, porque tengo que comprar unos calcetines El más que nada Es buscar cosas más que comprar Y tengo que comprar unos pantalones Columbia Que están 12 pantalones Y eso al final Los puedo comprar Y me vengo al tiro Espero Voy a consultar al tiro Uy, me quedó bien bonita la ceja De dos colores sí Hagan de cuenta que no Ya Vámonos Nos vemos en la calle Churrum Estamos en la calle Estamos en la reja Últimamente me estoy yendo Así siento que es la manera más... Fácil de llegar a Meigs Mismo Meigs Cuando tengo que irme por la Alameda Me estoy yendo Hasta la reja Y después la reja Tomo la 404 424 Que paran allá Vienen allá Y Ahí les voy a mostrar Y me deja ahí mismo Me deja ahí mismo en Meigs Literalmente me deja en Meigs Con Alameda Entonces, buena Ya Vamos a caminar para allá Y que muestro Ay, ahí está mi muro He ido a abrir la puerta recién Sí Corre Se va a mover el teléfono No, no le piden tanto Nada de ignoración Ay, se me paró el teléfono Ya Este me siento favorito Al lado de la Cuncuna No sé por qué Ya Super Guarda Matarse A lo que corrí Y espero Suben Roto Me molesta el sol Sí Pero si me siento bien Para adelante No me llega Me encanta Cinco en G Ya poche Primera parada De Meigs Nos vamos a ir al tiro De Meigs Vamos a hablar con el cliente A decirle si nos fue bien O si nos fue mal Que me haga la transferencia O algo No sé cómo lo va a hacer O si le va a transferir directo a De Meigs Yo creo que le trafiere directo a De Meigs Que a mí me da mi comisión Así lo hemos hecho siempre con él Que es el que más he pedido Y ahora me pido Y ahora les cuento lo que me pido Recargas para marcadores de pizarra De pizarra rojo Laboro Eso me pido Así que tengo que ir a De Meigs A ver si hay que estar eso Si no está Seguimos con la ruta Si está No sé Veo si es que es harto poco Y lo llevo yo misma O Y si es harto Llamamos al Marce Y recuerdo que el Marce va a estar listo Como a las cuatro y media Y tiene que ir a buscar a las niñas Y toda la cosa El Marce está en esa hora Así que Bien Ah ya compramos el gas Compramos cuatro gas miércala Cuatro balones Tres para tener nosotros Uno de repuesto Porque nosotros usamos dos Uno para la ducha Y uno para la Para la cocina Uno para Tener de repuesto Y uno para mi mamá Que también le faltaba uno Así que bien Ni le pregunté Se lo compré Vamos llegando Chupay chupay Y aquí Y aquí miren que se mete para allá Y aquí mismo me deja En Meigs Ya voy a cuidar el teléfono Y te muestro cosas Ya pues chiquito Estamos caminando por Meigs Ay mira las maxi bufandas A dos quimientos Son las mismas que yo compro A dos mil siete Son más baratas Creo que son las mismas Acá quiero consultar Del producto No sé que es la consulta Voy a contar al señor Cualquier vendedor Ya Gracias Cualquier vendedor de la sala Resma 5.290 Los globos 9.90 Los 25 Ah está bien Igual o no 7.90 Es de 3 Está bien Está bien Los precios de Meigs Estos 50 por 1550 Está bien Los precios de Meigs Dale Ni me acuerdo Cuanto los compré Pero Por ahí Y Salmanso Chua que tienen de todo Mira que lindas 8.50 Por mayor Por una 9.90 Qué bonito No sé cuántas vienen El lindo doradito Con Grisecito 1.190 Ya Que le pregunta Cualquier vendedor Me dice ¿Dónde hay vendedor Acá? Me dijo que En el mesón Del segundo piso Consulte Mira 6.90 Las pelotas Ahí son De esas Liminitas Pero está bueno 6.90 ¿No? Ya vamos al segundo piso Nos vamos por la escalera ¿Cierto? Está aquí mismo Estamos buscando Ahí está Está bueno esto Está malo Parece No tiene ni una luz Estamos muertos Ya Un angelito Malo Es que las rodillas Las tengo Amo que volvieron Mis zapatos Viste que estaban mojados No los podía usar Estoy tan enamorada De estos zapatos Siento que me afirman el pie Y me hacen feliz Me dijo que fuera el mesón Del segundo piso Les conté Creo esa silla Estuve a punto De comprarme silla Con lo del teléfono Pero Ahora estar grabando Y al mismo tiempo Hablando con los clientes Me parece maravilloso Mesón Ese debe ser el mesón No Cajas Me dijeron que el mesón Al fondo del pasillo El pasillo Morcilla Ah claro Ese es el mesón Es poder Me pregunto si es que hay Sí, sí tienen Ya poche Si hay Es un pedido chiquito Así que lo voy a dejar Al tiro a TVP Este cliente es de TVP Así que tengo que bajar Para que el cliente Pueda transferir Para mandarle los datos Al cliente Para que pueda transferir Y O que me pague a mí A ver Esperen Le voy a decir Que me transfiera a mí Mejor Ya poche Estoy haciendo el show Del root O sea De la factura Hay que ir ahí Pedir que te inscriban Ya está inscrita mi cliente O está inscrito Es que mi cliente es hombre Con el que hablo Pero es mujer Con la que está inscrita Por eso es mi clienta Y Y eso Pues ahora me están pidiendo El carnet Así que estoy Pidiéndole la foto al carnet Estamos haciendo todo ese show Y ya estamos listos Ya estamos listos Estamos listos Y me está teniendo Una poche Que no se la voy a mostrar Solo en sus manitos Ya Poche de YouTube Que así me pongo a llorar ya De una mangana a llorar Ya que está La factura Todo Tuvimos que hacer Un manso huevo Pero todavía Tengo que retirar los productos Y llevárselos Y embalárselos Por TVP Mandárselos por TVP Ay poche Me cuesta subir Un poquito Es que era esa silla De 36.990 La del lado igual Sirve para Cuando hago vivos así Para ponerla en cualquier parte Está buena igual Por 18 lucas Está buena ya Oye dime ¿Tienes estos precios buenos? Verás cositas que salvan Hay una de estas Que me compraría también Mira 990 Tres unidades Que anda siempre con plumón Ya Ahora sí Vamos donde Otra poche A comprarle Vamos donde otra poche A buscar las cosas Vení ya estoy lista Ya Cachapoche Ya fui a buscar las cosas Que necesitaba Ah sí me viste Aquí salía directo a la calle Me encanta Porque me ahorro Caminar por toda la tienda Para salir a Imex Ah y ahora no sé Donde tengo que ir Calmado Es que tengo que llevar el pedido Calmado Ya pochis Tengo que ir al Dragón de Oro Me voy a ir por aquí Nomás por la locura De Salvador San Fuente No lo voy a grabar Por aquí sí Pero cuando lleguemos allá Sí Me encargaron unos abrigos Así que tengo que ir a verlos En persona Y Tengo que ir también al Mon Lijado Así que nos vemos en esas dos partes Escucho Ya Ya pochis Tengo que buscar el local 30 Ya estoy en el Dragón de Oro Es en Vascoñán Que era los 50 Más o menos Estoy en el local 130 Necesito el 30 Este quiere decir para allá Le preguntó a un guardia Y me dijo Eso está en la galería del lado El Dragón de Oro Y yo Sí Este es el Dragón de Oro No este No sé qué chino Ah ya Algo así Así que Eso Llegué al Lijado Había plata en el segundo piso Por cierto Por si necesitan Voy a comprar ahora Unos perfumes Que me pidieron Así que ahora les cuento Cómo me va Necesito el 212 Héroes Ya pochis Vine a ver estas faldas Que me preguntaron Y costaban Cuestan 8.000 Si llevas dos productos De la tienda Así que Ahí están Y ahí están Desde la S Hasta la doble Por si acaso Por si después me ven a comprarlas Ahí las compré Y quiero ir a comprarme Una energética Que por acá hay una tienda Que tiene Cosas para comer Y me voy a comprar Una energética O sea Una bebida Aquí está Si hubiera andado con el mar Se me compraba una empana también Acá voy a tener la empanadita Déjenme ver A 2.000 3 2.000 Qué rico Ya Eso no había Así que le puse ticket Porque ya lo consulté Esto ya lo consulté Eso me falta ver Los blusas y en aguas Que son unas blusas Que me vieron como de verano Las calcetas deportivas Me falta verlas Los 5 primeros acá Para ver si encuentro Y esos pantalones Ya Nos vemos en algún lugar De la calle Ya pues si miren La Almi Que era una Que era un Victoria's Secret En especial Que me pidió Porque le encanta el aroma Entonces Se lo voy a comprar Porque trabajo para eso Trabajo para eso Así que junto 20 lucas Ya voy a comprarse eso Así que incluso le va a sobrar Porque sale 14.990 Y la bolsita Creo que sale No sé Pero también se le puede 1.000 pesos 1.000 pesos Son 15.990 Me va a salir todo Así que súper bien Miren este Es el que ella quería ¿Eso es 1.000 pesos? 1.000 Sí Miren qué lindo Pues si tenía una reunión En un lugar Que no me dijeron Ahora Fui y me dijeron No, ya se fue el caballero Así que Sin reunión Miren Estaba Iba a cruzar la calle Y miré para acá Y yo dije Mira esto está bueno Para mi rinconcito Por mientras Hasta que compremos Un mueblecito bueno 5 lucas Tiene para colgar y todo Así que en la casa Lo vamos a estar armando En vivo Éjale Ahí viene el señor Con mi cosita 5 lucitas Muchas gracias Igual Ya Ahora tengo que ir para allá Porque quiero ir a la Unión Latinoamericana Porque ando buscando Pantalones Columbia Que yo sé que aquí hay Pero acá Hay menos Yo creo que allá hay más Y si no Los he encontrado 8.000 Así que si no Tengo que pegarme el pique Allá La Alameda Y el mar Sí que no sé Dónde está Está mi mamá En la casa Está todo ya Y el mar Todavía no llega Arrascatorme Y ahora yo voy con esto En la mano Ay Es para el clóset Está bueno Porque en caso que Después lo deje de usar En la cocina Lo pongo en el Walking Closet de las niñas Que lo quiero hacer Walking Closet Así bonito Quiero comprar un espejito Tengo mucho que hacer Ay Es la vida Ya nos vamos a otro lugar Pochum Carabia Pochi Porque el día que llovió El día que llovió Yo vine a cotizar Pantalones Y como acá No había mucho movimiento Me fui por el lado De la Alameda Y coticé Y encontré los pantalones A 8.000 Y acá Nos bajan De los 9 Y la clienta Me pasó 96 lucas Para la docena Entonces Me voy a tener que pegar el pique Más encima El caballero me retó Por sacar fotos Ese día Le dije Ah no tenéis ganas trabajando Sí Anda brígida Le dije Ah no tenéis que ir a trabajar Buena Buena ¿Cachai? Entonces fui prepotente Y mala persona Pero es que él también No entiendo No sé No sacar la foto Yo le dije Que yo vendo millones Literal Yo he comprado Pedidos muy grandes Así que Y eso Así que Nada Tengo que pegarme el pique allá Humillada Porque allá cuestan 8.000 Y acá cuestan 9.000 ¿Me entendí? Te pongo las 12 lucas Que se vio mi ganancia Básicamente Ay que terrible Mira son estos A 12 2 por 20 ¿Ah como están estos? ¿Por docena? Por docena a 9 A 9 Ya Viste si no bajan de 9 Y la del Molnijá Una chica del Molnijá Me la había dejado 8.500 Pero no tenía tallas Entonces ese es mi problema Así que Ay que terrible Ya pero en fin Y son 12 lucas de diferencia Vos parece una lucas Ah una lucas Pero en 12 son 12 lucas de diferencia O sea Es harto Es mi comisión Para las chicas Le sube harto Le baja harto su ganancia En caso que ella los vende O sea así los vende Digamos Pero le baja harto la ganancia En fin Ese auto quiero Me encanta Es lo tan bonito Lo trae de un tiktok De gente burlándose de ese auto Y yo soy como ¿Cómo? El auto más lindo del mundo ¿Qué le pasa? No sé si caminar por acá Y cruzar O caminar por el frente Voy a caminar por acá Porque por acá está más desierto Más desértico Porque por el frente Es más loco todo Y se va a poner un homie ¿Lo ven? Ahí al fondo Bueno en mi video El otro día se veía Al lado del anfiteatro Como cruzando la calle Un homie Qué buena Porque el homie es magnífico Sinceramente Es de mis lugares favoritos Para comprar cositas de decoración Y todo Lo malo es que como está tan viral Se agota todo Ya Nos vemos en otro lugar Fuchum Miren Pochis Una hermosa vista del lago Uy lo mío Puedo ser hermano En la mea posada Ya Vamos Pues sería caerse en la posada De cachai No Ya Pochis Me metí en el Alameda 3027 Allá al fondo Me parece que era Hácelo mandé El Marcel Local Pero estos son los que ando buscando Mira estos De acá están a 8500 Cachai Creo que estos son los de mujer Creo que son los No sé cuál es la diferencia Parece que el elástico De la cintura es la diferencia Pero necesito que diga Columbia o North Face O algo de eso Y también ando buscando Ay mira acá hay Acá hay Buenas ¿Cómo están estas? Por mayor de 2 Por mayor de 2 Ya perfecto Hola buenas tardes Ay que buena Ando buscando con pie Están baratas 4 Son 2 XL Un 2M Un L Todo en negro Y en azulito tení Te digo el tiro Y ya Ay Pochis No estaba el marido Estaba la mujer Y la me La me Que rica Le acusé al marido y todo Porque le dije No me dejo grabar ¿Cómo no te dejo grabar? No me dejo grabar Ya eso Nos vamos Estoy en el 3039 De Alameda Por si acaso Que lindo eso ¿Cierto? Me encantan los logos Ay miren que lindo eso Mi mochita Ya me falta comprar unas cosas En el Llego justo cuando tengo la bolsa pesadita Me falta comprar unos calcetines Acá al lado en el anfiteatro Y en tu compa Ahí nos quedamos Sí Pensaba Pensaba agarrar a los niños en la casa Y la celebrar a la compañía del Mati Y ahí pasamos Al supermercado del Jumbo Ya Ya Ah que entretenido Eso en otro video Puede estar Para que estén listos Ya Ah mi amor Ya pero igual es temprano Son como las 5 Llamo a uno Eh Pocho Estoy en el anfiteatro Ah de estos bien pedidos Entonces tiene de fútbol antideslizante O algo así Cuesta 12.000 la docena Pero se ven No sé que tallas eran 15.000 los largos Alguien me había preguntado Por favor que sea Pochi Que haya visto este video Ya Este quiero Este es el de bambú Esto si es de bambú Cuesta 18.000 la docena Lo mismo que en el otro lado Y necesito calcetines deportivos largos De algodón Como es posible Ya Eh De acá Pucha no sé Los calcetines no me ha respondido la clienta Voy a esperar que me respondan No los voy a comprar todavía Ya Pochi Confirmado Eh Ya compré Las dos Camisetas de bambú Y voy a tener disponible Estas que también son ricas Sabí Porque es un micropolar muy delgado Que no te hace Como acalorar Pero si te mantiene calentito Así que está bien buena Y voy a tener de bambú También disponible Así que háblenme nomás Porque me van a quedar XL M Eso Ya Nos vemos en la micro Pochi Pochi la micro Era un caos Estaba la puerta abierta ¿Está bien? Las dos madras mayores Raja Y el Mati Guayas Ya Eh Llegamos a la casita No sé que vamos a hacer Así que ahí te cuento ¿Ya? Ahí te voy contando Qué vamos a hacer Todavía no sabemos Si vamos a salir o no ¿Y a dónde vamos a ir entonces? ¿Entendiste? ¿Para dónde vamos a ir? A celebrar tu cumpleaños Cumpleaños Pizza Sí Sí Ya Pizza vamos a comer ¿Ya? Para celebrar tu cumpleaños Que fue el otro día ¿Ya mi amor? Ok Ya Ok Y las niñas se ven quedan dormidas Después del colegio Oye yo No compré cepillo Por la pucha Tengo el pelo enredado No he podido peinar Me lavo el pelo Y queda así ¿Entiendes? Ya Así que nos vamos a ir a celebrar El cumpleaños El botilla Este video lo estás viendo El mismo día que lo subí Tengo disponibles Camisetas de bambú Acabo de vender 6 Déjame ver ¿Cuáles me quedan? Te digo al tiro Yo creo que vamos a partir Por comer Y después por jugar Tú es caga de hambre Te juro Es que yo Estoy con la pura bebida En la guata Eso a las 7 de la tarde Ah 6.20 Amor Queremos ir hoy Porque en caso Si no vamos hoy Va a tener que ser el martes Porque el mar se trabaja Viernes, sábado, domingo Entonces El martes ¿Qué es? Sí ¿Estás apta para votar? Qué fuerte Mi amor Qué fuerte Que es los 17 Así que vas a poder votar Tenéis que pensar bien Y decidir bien Y Un voto bien pensado Ya miren Estas son las camisetas Estas sí son las de bambú Ya sé dónde comprarlas Así que me pueden encargar El problema es que no se pueden elegir Los colores Es los colores que vengan Porque vienen los colores así Miren Estas son las XL Ya las separamos con el mar Esperen que estos son Danipochi y Fernanda Se los voy a separar Ah, el tiro Este Este Es uno de cada color Son seis Este 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 Miren qué lindos los colores Son preciosas, ¿ah? Preciosas Este Este Y negra Ahí está Este es el sur Que de colores Que tenemos en el ¿Qué color? Esa que está con bolsita No, ahora voy Ya, aquí está Y vienen En la 2XL Y en la XL Pero son todas grandes Así que Mi pochi me dijo Que era XL o 2XL Así que le voy a poner De ambas Ya Ahí está Yo me voy a dejar Para mí también Por eso compré Dos 12 Una blanca Para la Ana Para mí A mí me encanta Este color Este color Me encanta Y Me voy a dejar Ahí son los tonos Que te mostré Más Burdeo Y blanca Consultame cuántas tengo Ya Escríbanme Más 569 65 25 3666 Ahí me pueden Contratar como Personal Chopper Si necesitan Me escriben nomás Y aprovechan de agregar Otras cosas Porque así Aprovechan Por ejemplo Hoy día vi Unos calcetines deportivos 4500 No sé de qué composición Eran Así que le tengo que Investigar a mi clienta Y mañana les muestro Así que voy para allá Eso Eso Por ejemplo Estos pantalones Columbia Salen a 10 lucas Este es marca Como Doite Este es un M Miren qué preciosura Son así Y son con Forrao Salen a 10 lucas Si llevo ahí uno Si llevo ahí tres Salen a nueve Y a ustedes Toda la compra total O sea Supongamos que me compren Mira vamos a hacer Vamos a hacer la cuenta Ay no tengo acá Mi banano Pero ya Supongamos que me compran Son tres Seis Te sale nueve mil Más uno de esos Se salen 19 mil Más unas calcetas Te sale 19 mil Más Son 25 mil Más Pongámosle Tres buzos de niños De los de tres Por 10 mil Serían 25 mil 35 mil Ya A 35 mil De compra A eso se le saca El 20% Que serían 7 lucas Esa sería mi ganancia Más 3 mil Porque los 3 mil Porque los 3 mil Son para la micro Para yo poder ir Varias veces Cuando me necesite No sé qué Para sacarte fotos Y tú me vas respondiendo Por lo general saco fotos Y día te compro mañana ¿Cachai? Eso Si algo no está disponible Y no queremos cambiarlo por nada Te devuelvo la plata por supuesto Entonces supongamos Son 35 lucas Más 7 mil Más 3 mil Entonces serían 35 más 7 mil Son 42 Más 3 mil Son 45 lucas 45 lucas Y te mando Misetas 12 calcetines 3 buzos Para tus bebés Y qué más te dije Y un pantalón de De doyte ¿Cachai? Entonces tendrías un surtido de cosas Que claro El puro pantalón te sale El real ¿Cuánto sale un pantalón de esos? 30 lucas Que ahí tenéis casi ya lo que gastaste ¿Cachai? Y las camisetas Esa ¿Cachai? Más el 20% Entonces ahí tú Calcula lo que te convenga Lo que no Ya saben dónde comprar Si es que quieren ir a comprar ustedes Es una locura Emakes Así que vayan con Todo bien agarrado Bien afirmado Si van a pasar por multitudes Que a mí me pasó hoy día Por ejemplo Me abrieron la mochila muchas veces Porque piensan que tengo cosas en la mochila Y que ser tonto Para tener cosas en la mochila Bueno Ya no No cae en esa Entonces yo voy agarrando mi teléfono Meto la mano adentro Y voy agarrando mi teléfono Literalmente Y caminando ¿Cachai? ¿Para qué decir la plata? Siempre tapadita Y eso ¿Ya? Eso Anden siempre con Para transferir O con plata efectivo Que es lo mejor de De Makes Pero bien fondeadita Bien fondeadita Que no te la vean Y todo ¿Ya? Eso Les quiero mucho Gracias por estar aquí Les voy a grabar ahora Les voy a cargar el teléfono Y me voy a poner a grabar Para el cumpleaños del mati Así que Esto lo estás viendo El mismo día que lo estoy subiendo Escríbeme a mi teléfono Si es que necesitas Y me mandas una lista de cosas Hola que voy a necesitar esto Me mandas la lista nomás Y así ahorramos tiempo Y te digo Ya listo Te sale 22 mil Listo Total Transferí 35 Y te mando mi cuenta ¿Ya? Eso Te amo Nos vemos Un, dos, tres Sí Don, 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 don Hoy día me sentía tan hermosa Y no me veía tan hermosa No me veía Ah, me compré un cinturón Esperen Que me lo voy a poner Necesitaba un cinturón Ay, compré esto Que esto lo vamos a mandar en un vivo Ay, ¿dónde dejó el cinturón en el marse? Ah, en la otra Ay, bueno Esto El mueble que les mostré en la calle Estoy emocionada Ojalá que quede bien Y que nos salve por un tiempito Fíjate aquí hasta que podamos Comprar un mueble real A mi vecino O a cualquier persona Que encontremos Quiero ver si me entra esta cuestión Dos luquitas me costó este Al lado del paradero de la I-14 A mí me escuñan guerrero 50 Más o menos Me escuñan guerrero 30 Por ahí Don, señor en la calle Se veía bien bueno el cinturón Fíjate Este A dos luquitas A ver si me entra Los cinturones suelen no entrarme Ah, sí me va a entrar Lo que es la vida de la gente flaca Boto Esa ni Ahí sí Otra cosa Ahí ando más cómodo Ahí Así no se me cae el pantalón Eh, cinturón nuevo Eso ahí Un, dos, tres Sí El mar se me llevó el chaleco ¿Cacharon que me cambié? El mar se me lo llevó Porque yo quería el chalequito Le dije ¿Me podés traer el chalequito? Que ya está haciendo frío Me dijo ya Te amo Bye Bye Fúchum ¡Suscríbete!